buenas tardes colegas buenos días buenas noches y andamos en la montaña de west virginia venimos hasta el punto más alto venimos a dar un estimado andamos trabajando en las montañas de west virginia venimos a dar el precio para pintar esta casa exterior e interior no, no pasaron la posta está natural no, la posta está natural no tenemos que hacer la posta la sube y el trombo y el interior y luego el gable en la color no he confirmado los colores ok 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 oh ok 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 i don't think this door is going to be painted no i don't think this door at this moment and the house is 30 by 32 30 by 32 en cuanto al interior vamos a pintar los cielos paredes puertas y baseball este el cliente no estaba en el área el cliente vive en el estado de sur carolina se va a mudar para el mes de junio julio y quiere lista la casa entonces nosotros nos vamos a apurar hacerle el estimado y mandárselo calientito las cosas se hacen en caliente lo que tiene que trunar que truene que truene de una vez y es que llegando a casa nos metemos a la computadora y hacer el estimado al viejo éxito y bendiciones y y y y